Música Pero, todo el mundo dice que quiere ministerio Yo creo que si usted me hace el favor y se salga un poco más para acá Lo voy a tener que tomarme esta noche Usted que sale a Jal Si, porque es de Pepe Y es para la garganta Acérquese sin miedo, vamos, acérquese sin miedo Yo no le voy a apropiatizar hoy Digo, quien sabe Quien sabe Sígueme, sígueme por ahí Sígueme Sígueme con la cámara, por favor Para que los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales Puedan estar con nosotros Muevete el mouse ahí, por favor Ok Decimos que hay cuantos ministerios ¿Cuántos? Cinco ministerios ¿Verdad que sí? ¿Cuáles son los ministerios? Maestros Maestros Apóstoles Profetas Profetas Evangelistas Pastorios No el maestro Evangelistas Evangelistas Profetas Amén El problema El problema que ha tenido la iglesia en general Es que nunca se ha puesto de acuerdo Para tener la risa a un día Ahí está el primer punto que vamos a hablar esta noche En la epístola de Efesios El apóstol Pablo El cual nadie lo quiere Porque dice que no es apóstol Porque no vivió el ministerio con Jesús Pero él testifica y dice En su epístola Que él vio a Cristo resucitado Ahí yo voy a entrar un poco más profundo ya No sé si hay alguien que está allá Que se quedó allá ¿Se quedó allá conmigo? Ah, porque se acaba de estar allá Se acaba de estar Pero el mismo apóstol Pablo Quiero dar como introducción que escribe En la primera epístola de los Corintios Capítulo 12 Y versículo 28 al 31 dice Y aún nos puso Dios en la iglesia Primeramente apóstoles Luego profetas Los terceros maestros Escucha bien Los terceros maestros Luego los que hacen milagros Después los que sanan Los que ayudan Los que administran Los que tienen dos de lengua Son todos apóstoles Son todos profetas Todos maestros Hacen todos milagros Tienen todos dones de sanidad Hablan todos lenguas Interpretan todos Procurad pues Los dones mejores Mas yo os muestro un camino Aún más excelente El mismo apóstol Pablo Que vive Cuáles son los cinco milagros Y dice Pero hay uno de uno Y hay otro de otro Pero para que usted pueda entender Una transformación en su vida Echale un poquito el mouse para adentro Para que Para que lo tocaron Echale un poquito Ahí, ahí Ahí Para que usted pueda entender Lo que es metanoía Transformación Usted tiene que reconocer Y entender Que es lo que hay en la Biblia Si usted no conoce Lo que hay en la Biblia Usted nunca va a poder decirme Yo tengo ministerio Porque si usted no conoce Los ministerios Usted no sabe Lo que hay en la Biblia Y si usted no sabe Lo que hay en la Biblia Usted no tiene nada Amén Hasta aquí no lo vengo Amén Solo lo voy como Un poquito fuerte Estamos como que a directo Pero escuche bien Vamos a empezar Con cual Con cual empezamos Con cual empezamos Vamos a hablar De los maestros De los maestros ¿Quiénes fueron a la escuela aquí? ¿Quiénes fueron a la escuela? Levanta la mano ¿Quién fue a la escuela? A mí Yo vivía con una maestra La maestra que me quedó La maestra La maestra que me quedó Por 25 años Maestra de historia Me preguntaba a los pueblos Y cuando me preguntaba A los pueblos Yo no se los contestaba Pero si no se los contestaba Me daba un pocotazo El maestro Escucha la definición del maestro El maestro es un exhortador Escucha bien Un exhortador Que se ocupa De la enseñanza No De más nada Más nada El maestro no se ocupa De más nada Yo vengo a enseñarte A educarte A exhortarte Pero escucha bien Se llama Servicio de enseñanza Si usted no tiene servicio Usted nunca va a ser maestro Nunca Porque el maestro Tiene que tener algo Muy especial Y es que es la enseñanza En el libro de Hechos En el libro de Hechos Capítulo 3 Se dice Bernadé y Saulo Escuchaste Hechos 3 Escuchaste Bernadé y Saulo A los que dicen Que Dios le cambió el nombre a Pablo Porque no lees la Biblia Todavía en el libro de los hijos Se viene llamando a Saulo Y él ha estado con Bernadé Acontece Porque Pablo se llamaba Pablo Mídone Saulo Mídone Pablo Su nombre primero Era Saulo Y su mío Su segundo nombre Era Pablo Saulo Pablo de Tarso Está bien Para que se entienda La gente dice Que Dios le cambió el nombre Pero no le cambió el nombre No le cambió el nombre a nadie ¿Estamos bien aquí? ¿Estamos bien? Amén Estamos bien aquí Amén Lo primero Dice Bernadé y Saulo Comenzando su primera clase misionero Hablaban Habían entonces En las iglesias Que estaban en Antoquia Profetas Maestros Ya en las iglesias En Antoquia Habían profetas Y había maestros Bernadé y Simón El que se llamaba Liger Lucido de Sirene Manael El que había Criado junto a Herodes En Petarca Y Saulo Banco de Mierda Que ya En muchas iglesias En Antoquia Había maestros Y había un profetas Ok La enseñanza Es lo más necesario En un creyente Hasta aquí Vamos bien Amén Vamos bien Voy a profundizar ¿Quién le gustaría Ser maestro Alguna vez? Amén Levanta la mano Y le gustaría ser maestro Alguna vez Maestro Que se ha metido conmigo Maestro Amén 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 Pues bueno Tengo que decir Que para decir maestro Lo primero que tú tienes Es empatía Si tú no tienes empatía ¿Quién es empatía? Se trata Servicio Si tú eres un malcriado O una abogacía No eres maestro No eres maestro Porque maestro No eres empatía Por eso Está dando un vicio Que encontrar una vez Porque la gente Tenía dinero Pero si tú no lo sabía Y Bernabé sabía hablar Tenía empatía Gracia Sabía cómo expresarse Usted Puede tener la posibilidad Y la autoridad Y el momento Donde usted tenga Que hablar una cosa De frente De una manera Con empatía Y la gente No se va a dar de cuenta Que tú lo insultaste El buen español Para que me entienda O que lo hablaste fuerte Porque tú tienes empatía Segundo Vaya a ser muy hermano Que usted De ese momento Si también Segundo Usted tiene que tener Gracia La gracia No se consigue La gracia no se consigue Si va por el medio De la emoción No te veas Que todo podría ser Sonriendo No Es que cuando la persona Te mire Te pregunta ¿Qué va a dar de ti? Tú le hablas Yo me siento también Comer a tomar la clase Yo me siento también Comer a tomar la clase Ve eso Tiene una gracia A veces tú entiendas Pero tú te vuelves a dar la clase Hay gracia Aunque tú no entiendas Que tú vas Aunque tú no entiendas Ni papas Hay profesores Por lo menos Los que tuvimos A la universidad Los que siguen Entendiendo Hay profesores Que uno A veces quisiera sacar Porque es que no tiene Ni empatía Ni gracia Mañana Cuatro capítulos Nos vemos Si te hace Si te hace Te discusa ¿Qué quieres ver? Si te hace Esta difícil Tú le tienes miedo Hasta el grado de clase No entiendes Ni mamas Por cuenta el profesor Porque no hay empatía ¿Algo que el maestro Tiene que ser de clase? ¿Algo que el maestro? Tercero Conocimiento No se trata Que el maestro Se lo tiene que saber todo Pero el maestro Tiene que saber lo básico Para poderle dar la clase Le tengo que tomar la culpa Que el maestro No es que la última hora Para preparar la clase Y cuando preparan la clase O hay dos otras Que la copian en Google Le dan un copy-paste Y no saben que soy ilegal Le dan un copy-paste Pero la Biblia dice En el libro de ¿Qué? ¿Y qué fue lo que yo quería aquí? ¡Pena! ¡Me lo sé! Yo no lo que dijiste Pero yo no sabe lo que dice Yo puedo dejar esta carpeta Aquí ahora mismo Y decirse todo lo que tenía Medio aquí Porque lo escribí yo ¿Me entiendes? Pero si usted le da un copy-paste Y dice las cosas Tú dices Viví, 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 viví Viví nada Aquí no viví nadie Tiene que tener Un conocimiento básico O sea Que lo que usted va a aceptar Todo lo que usted va a aceptar Por los permisos de vida Tiene que haber un conocimiento Una lectura Un seguimiento Un ayuno Una operación El maestro que no ore No ayuna Tampoco es maestro Porque cuando sepa Un estudiante Que tiene más conocimiento Que tú Y que suelta una Que pone entre la espada Y la pared Y uno hace Su-su Y baja el lucho Vamos a preguntarle Y cuando tú preguntas Son respuestas básicas Que se supone que haces Un año Que las supieron ¿Me entiendes? ¿Aquí está muy bien? ¿Aquí está muy bien? ¿Aquí está muy bien? Hay muchos hermanos Que el próximo Y el cuarto El que nadie le gusta Búscame una cinta Para que la muchacha Se me sienta Y diga Ay por favor Ya Tú ya te puedes sentar ahí El cuarto El que nadie quiere Si usted va a ser maestro Usted tiene que tener Paciencia Como ahí se caña en el campo Si usted va a ser maestro Y usted tiene paciencia ¿Aquí está? Y había un deporte Con un comediante De televisión Que seguía los deportes Y decía ¡Burú! ¡Burú! ¡Márea! pero cuando no era el lugar sin teta y tiene las tres anteriores ¿cómo era que se llamaba? ¿cómo era que se llamaba? como se... el murió el tremendo tremendo locutor de deporte tremendo y decía lujú pa' fuera y lo que era está si usted va a entrar en la dirección del paciencia lujú y pa' fuera no sirve ¿por qué? porque ahí día que la mujer va a llegar todos los días del mes y no la van a soportar el marido la van a soportar y ella a los días del mes y no se soporta a ella para que se vea el primero o si no está entrando en la menopausia que es peor que los días del mes porque así mismo pasa la rica o está embarazada eso es un caso pero tenemos también llevados a la calle cuando lleguen a hacer el trabajo o no también tenemos los que tenemos andropausia escucho bien lo que dice lo que tenemos escucho eso es para que se espera si porque está aquí con la mayonesa de mujeres y miran a uno serio ambas comienzan a tener los 45 madres y las madres van a dar cuantos años en un post para llegar a la llave pero también no trataba yo que llegue al trabajo con un problema y eso yo creo que la paciencia es suficiente que no va a aprender a lidiar con personas y usted me va a decir no es que yo en mi trabajo yo trabajo con público esto no es público aquí son sejero vamos a tener como animador pero como animador si porque somos ovejas no somos animal ovejas y el problema es que la oveja es que tiene que pastorear la conducta que es más la verdad porque la oveja es del animal con poco conocimiento tú le dices que no para allá y ella que sí para allá que sí yo no sé por qué se van a hacer todo de ponerle que oveja pero hazle plasión por su misericordia pero la oveja es terca 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 oh no la biblia no dice eso y que dice la biblia ve la biblia es paciencia también la biblia es paciencia cuando la persona ve y tengo un mundo que se llama gestos no verbales eso que es gestos no verbales que le hablan de que no la biblia dice está a punto de darte con las manos y puede decir que pasó tú también tiene que tener paciencia porque cuando usted tiene una verdad si usted no está acostumbrado y usted no se puede sentir ofendido no es que usted se haga loco pero tiene que producir paciencia para que ese fruto desarrolle fe en el creyente dice decir si él puede conmigo yo tengo fe de que yo voy a poder crecer hasta que no bien usted tiene un maestro también esto es más fácil más sencillo pero más difícil de la biblia porque hay doctrina así que si usted tiene deseo de ser maestro usted no puede tener que nada más que la lectura de la biblia la biblia la biblia el evangelista el evangelista palabra en día que dice el mensajero de buenas nuevas el primer rol que hace el evangelista te va a llevar el diablo el trabajo de evangelista es llevar buenas nuevas el mensaje de restauración para rescatar la vida no para perderse a ni botarla yo hablo a tanta gente en Facebook y dicen que no soy el evangelista por no lo que está y se hacen pasando y predicando y metiendo cuotazos y yo dicen pero el que evangelista es ni ellos mismos aguantan ni ellos mismos ni ellos mismos aguantan los cuotazos el evangelista es un mensajero de buenas nuevas usted ahí está gilcano Daimon Isabel de Caldo en caso no lo sabía Daimon y Fabián se quedaron con nosotros un buen aplauso que nunca predica la luz que predica que ha predicado en la iglesia que también se quedaron con nosotros Marigin Hazel Javier Giseña Charo Ricardo Marco Marco ha predicado en la ciudad de la República 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 el mensaje del evangelista no de dañar a la gente es ofrecerle buenas nuevas o sea que si usted quiere poner los zapatos de un evangelista usted tiene que entender que lo que usted va a poner son buenas nuevas pero usted no está perdiendo si las patas no las patas las patas las patas las patas las patas no 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 su trabajo de la vida es hacer que a Cristo es traerle a la iglesia ese es el trabajo de la evangelista te voy a decir las características de oh y me sorprendió porque tengo mucha gente que se sabe que yo soy un libro en el tablo porque soy apóstol en Facebook y porque soy apóstol en el ministerio pero en el Nuevo Testamento existe un solo evangelista uno solo en todo el Nuevo Testamento existe un uno solo porque la gente confunde y pone a Marcos a Mateo a Lucas y a Juan como evangelistas y no son así no el único evangelista que se llama a ver si se sabe quién a ver si hay quien sabe quién no el único evangelista llamado evangelista se llama Felipe Felipe de los siete diáconos y te lo voy a leer con la escritura Hechos capítulo 21 y versículo 8 dice y al otro saliendo Pablo y los que estaban con él fuimos a ese fe y al entrar en la casa de Felipe el evangelista que era uno de los siete de los siete que siete diáconos de la iglesia gozamos con él el único evangelista el número ahora wow 21 8 yo veo 200 mil evangelistas ¿cuál es tu nombre? evangelista ¿qué? ahora todo el mundo es el evangelista simplemente porque es una evangelista y el primero que va a llevar el diario es la doctrina a ti no es el diario que no es eso la doctrina secretaria ¿sabes quién? el maestro porque el maestro educó el pastor el pastor educa al maestro y el maestro doctrina a la iglesia enseña a la iglesia la doctrina y la doctrina secretaria trata a la gente se supone que el evangelista traiga a las prostitutas a los alcohólicos a los drogaditos aquí y el maestro con el pastor se encarga de los terminales enseñarlo ¿me entiendes? usted por su trabajo trae al que nadie quiere de la calle aquí y los demás déjalo más a nosotros ¿me entiendes? ese es el trabajo del evangelista ¿quién quiere ser el evangelista? ¿quién quiere ser el evangelista? levanta la mano me voy a dar la característica primer característica del evangelista tiene que tener testimonio pero no en la iglesia con su familia aunque su familia sea el diablo aunque su familia sea el diablo usted le tiene que dar testimonio a su familia ¿está entendiendo? si usted tiene y usted quiere ser el evangelista usted no puede llegar a veces que se pasa que es una monja usted tiene que llegar y saludar a la gente usted está perdida 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 ¿por qué? porque el evangelista está perdida si usted también no tiene autoridad oye yo se senta mal ahora porque yo no estoy enseñando yo me estoy quitando el título poniéndome el de ahora el de maestro ahora que estoy poniéndole el de maestro para enseñarle y que el de maestro se parque le practica buenas nuevas usted nunca me escuchó aquí usted me ha visto lo que haces conmigo que me han visto predicando afuera mensajes evangelísticos no pasturales y yo no vengo a predicar a la gente yo no vengo a predicar la buena gente ¿bien? así que vamos a estar haciendo las dos funciones maestro y evangelista primera testimonio segundo tiene que tener una formación el evangelista tiene que estudiar tiene que venir a los discos yo no creo que una evangelista que no venga en estudios bíblicos si tú eres una evangelista y no viene a estudios bíblicos mira muerta ese es como el al tiempo hay que aprender porque lo que pasa es que va a la actividad de la naturaleza porque tú no puedes pensar que tú no sabes todo tercera usted tiene que saber de doctrina ¿qué es doctrina? ¿qué es doctrina? enseñanza enseñanza no doctrina de ropa sino que usted si usted tiene que saber de doctrina significa que usted tiene que saber de guía le quiere dinero si usted no cree usted no puede ser un evangelista a mí no me gusta leer yo ponlo a mí mi audible usted pregunta porque no escucha porque lo único que escucha un evento meteo salvos capítulo 1 capítulo 1 con el sonido hay que el principio creó que los los cielos y la tierra el evangelista tiene que tener cuarta característica de la evangelista de oración oración ayuno búsqueda y pasión por las almas si usted no tiene pasión por la vida no puede ser amigo no puede es imposible es imposible tú amar las vidas si no tiene patrimonio es imposible tomar las dudas si no tiene una formación si no tiene actitud a ver si tú no sacas dinero de la nación y cayó los búsqueda ahí estamos bien ¿cuántas van? dos cuatro, ¿cómo que dos? dos, tú sé de la característica dos, yo sé de los cuatro, la quinta la quinta el evangelista tiene que tener carácter ¿sabe lo que es carácter? no es que usted se le hace ¿qué pasa? es un policía, no con tu gente es culpa la mi comparación porque tú ves a un policía y tú no metes al pie son muy pocos, son muy pocos pero el evangelista tiene que tener carácter ¿carácter de qué? carácter para poder trabajar con las vidas pero también carácter para depositar la autoridad que Dios ha puesto en él si no tiene carácter no es evangelista tiene que cumplir ese así es la nota porque usted está haciendo para que muchos más requieren porque vamos para el tercero hasta aquí lo voy a ver por el maestro por la batería vamos a hacer un resumen antes de que se pare y vean cuál es la característica de los maestros ah, vamos a hacer la verdad empatía, gracias, conocimiento y pasión las características de los maestros testimonio con la familia formación, doctrina, oración, búsqueda, ayuda, pasión y carácter ya los dos están prohibidos hablar para los maestros claro, para que vamos bajando vamos para el tercero el tercero la era moderna del profeta ahora todo el mundo dice profeta como si se fuera a comer su lima profeta significado en hebreo se llama nabi que significa profeta en hebreo nabi 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 en hebreo no en griego ni en latín en hebreo que es traducido traducido a profeta que significa profeta que significa profeta que significa profeta dime que significa profeta una persona que no le escucha su llamada como? una persona que no le escucha su llamada no, no es un carácter ¿a que te anuncia? los mensajeros no mensajeros no voz de dios se tiene a tierra ah? puede ser voz de dios aquí a tierra en un tono muy, muy desgraciado mensajeros y el te anuncio es una cosa que quita porque el mensajero va a venir de ti te lo dice el que anuncia el que anuncia, no anuncia donde sea se para aquí y dice así dice dios pa, anuncio, se fue el no existe para anunciar así el profeta sí quiero explicar hoy que la gente dice que la era de los profetas se acabó escuche bien ah? que el bautista fue el ultimo profeta dilo en voz alta por favor si, dilo en voz alta dilo en voz alta para que te escuche la gente dice que Juan el bautista fue el ultimo profeta la gente dice que Juan el bautista fue el ultimo profeta en que libro estaba Juan? en el nuevo testamento en el nuevo testamento pero en que libro? en el libro de Juan y el libro de Lucas en los evangelios, verdad que si? hechos capítulo 11 y versículo 28 y levantándose uno de ellos llamado árabe dando a entender por el espíritu que vendía gran hambre en toda la tierra habitada la cual sucedía en tiempos de claudio había un profeta después de Juan el bautista y después de jesús llamado árabe 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 he mencionado lo que llegó también con tres veces árabe árabe g a b de bueno y o árabe después de Juan el bautista después de jesús en el libro de los queyes en la iglesia primitiva a los que dicen que los profetas no se levantaron después de árabe quien se levantó las hijas del evangelista Felipe las cuatro doncellas fueron cuatro jóvenes como las cuatro poderosos así y profetizaron libro de los hechos capítulo 21 y verso 9 y tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban quiere decir que profetizaban todos los días que profetizaban ellas están acostumbradas con eso esto que hizo un problema y el problema del secreto 11 y 28 busquen para que lean existieron solamente cuatro profetas en el nuevo testamento Juan el bautista jesús árabe y a Juan y a Juan el apóstol Juan el apóstol Juan que se le dio el libro de que? de revelaciones se le dio el libro de revelaciones ¿me entiendes? ¿me entiendes? ¿me entiendes? cuatro profetas en el nuevo testamento y habían cuatro profetas hembras en el nuevo testamento que eran las hijas de Felipe que eran unas jóvenes ahí lo voy así que no se debe llevar con la falta de conocimiento de alguno y si recabaron los profetas los profetas siguieron y te voy a decir más si habían cuatro jóvenes que profetizaban significa que tuvieron hijos las muchachas y parieron parieron las muchachas también más que la gente tiene tiene poco aquí dime si te di lo alto lo que pasa es que la gente dice que los profetas fueron a andar con la normista porque por la gracia ahora es el don de profecía la biblia dice que habrán profetas y don de profecía manifestado el don de profecía en Juan el apóstol Juan el libro de revelaciones fue una profecía revelada a él en el don de profecía porque Juan nunca profetizó ni a una mosca no es el don de profeta 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 el que escribió el libro de la apocalipse que escribiera primera segunda y tercera epístola de Juan no le profetizó ni una mosca no es el don de profeta 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 o es el don de profeta o es el don de profeta no es el don de profeta que me permite presidir las cosas como son pum! ahí el profeta no viene como lo ve si le dice se vaya a la vida si la gente no te siente la esposa tú no te sientes bien de la esposa si tú no te sientes bien de tu marido ahí está ahí, sin miedo así habla así habla el profeta, esa es la primera característica quien quiere ser el profeta? tu mamá tu mamá tu mamá profe, profe te voy a dar la mano que quiere ser el profeta bueno, vaya a la cara vaya a la cara no se tenga la corrupción de su ser porque hay cosas que usted no tiene ni que hablar segundo si a usted no le gusta la conformación usted no es el profeta ay! y ahora ahora es ahí ah! ustedes tienen que ir a la cara de confrontación porque el profeta es confrontado todo el tiempo nosotros tenemos el profeta de la casa que es malo, que es justo allí aquí confronta la gente malo para que todo el mundo te conozca es el profeta de aquí es el profeta de aquí ese se levanta y dice tú estás seguro ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? y a las personas te pere cosido de verdad que eso está seguro de verdad que eso está seguro ¿de verdad que está seguro? ¿no te estoy seguro de verdad? porque el profeta de la confrontación porque camina cuenta con la confrontación Si usted no lo dispone o no va a dar confrontación, pongale ahí que usted no es profeta. ¿Ok? Porque tiene que saber esa parte de usted. Tercero característico del profeta. Esta no lo va a gustar. Tercero característico del profeta. Escucho bien. El profeta tiene mucho de gritar. Muchas debilidades. El profeta tiene muchos pensamientos contrarios. Pensamientos de vivir. El profeta tiene mucha duda. Y el profeta es impuntual. Muchas debilidades. Muchos pensamientos contrarios. Pensamientos de vivir. Mucha duda. Y es muy impuntual. Se puso el manto ya. La tiene todo. La tiene todo. Y la mano del cabecito. Y la tiene que pintuar. Aquí vamos bien. La cuarta. Porque esta tiene mucha gente. La cuarta. El profeta tiene que hablar de dos cosas. Juicio. O victorio. Lo bueno. O lo malo. No esperes que el profeta le hable la playa. El cine. El janguevo. Nada. El profeta le habla. O de juicio. O de la victoria. De más nada le hable. Sí. No tengo más temas. Ah. Más nada. No sabe para hablar de más nada. No sabe. No le buscas conversación. No sabe de nada. De nada sabe. Sabe para que de juicio y de victoria. Más nada. No sé. La quinta. La quinta. El profeta le gusta aconsejar. Pero nunca le gusta recibir consejos. Después que yo termine esta clase. Yo voy a hacer el plan de salvación. Es más para que no se sienta más con el mundo. Hacemos el plan de salvación. Hasta yo lo hago con usted si usted quiere. El profeta que desarrolla escuchar consejos. Desarrolla escuchar la voz de Dios. ¿Escuchó? El profeta que desarrolla escuchar consejos. Desarrolla escuchar la voz de Dios. Porque aprende a escuchar a alguien. Que posiblemente tenga más conocimiento que él. Hasta aquí vamos bien. Amén. Vamos bien aquí. Amén. Está regresando. Está regresando. Y la sexta. La sexta. El profeta. No tiene nada de sociado. Nada de sociado. Ni le gusta saludar a la gente. Ni le gusta besar a la gente. Ni le gusta comerse grupo. Es antipático. Es antisocial. Es abojecido. Y abojecida. Se ríe contigo. Y para tú volver a venir a reír. Hay que volver a pasar un buen tiempo. El profeta no dura. Está siendo creditado. Está siendo creditado. Está siendo creditado. Está siendo creditado. Fuertemente. 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 La característica del profeta tiene sinceridad, es consultable, tiene debilidad, es consultable, tiene debilidad, es principles, visibilities, pensamientos contrarios, es impuntual, habla dos cosas, juicio, victoria, le gusta aconsejar pero no le gusta que le aconseje, pero el profeta que desarrolla a escuchar tiene la mejor posibilidad que pueda escuchar la voz de Dios en el canal, el profeta no es social. Totalmente Y escuchen bien El profeta siempre, siempre, siempre Le cae mal Siempre Siempre Todo el tiempo Vamos al próximo El pastor El pastor ¿Quiénes quisieran ser pastor aquí? ¿Quiénes quisieran ser pastor? Levanta la mano que quieran ser pastor El amor está de Dios No, lo estamos preguntando es el amor está de Dios ¿Quiénes quisieran ser pastor? Algo es verdad Algo es cual es tu alma Los pastores Los pastores El trabajo más difícil Ha habido y haber En cualquier sitio El más complicado El más nervoso Y el más indefenso Aquí usted lo sabe Con todo respeto se lo voy a decir Aquí usted lo sabe Quién es quién Usted no sabe quién es la gente Y ni la suerte Y ni la suerte Porque la gente lo ama Igual que cuando la mañana No tiene 50 Suena triste Pero es una realidad El pastor de hoy en día Tiene que ser Una persona responsable Para levantar Educar Restaurar Y preparar A las vidas que tienen necesidad Además de que Además de que el pastor Es consejero Contable Administrador Además de que el pastor Es psiquiatra Psicólogo Terapista Abogado Conferencista Maestro Evangelista Y profeta Además de que El pastor Tiene que ser juez Porque cuando alguien Tiene que ser juez Porque el pastor Como su juez El pastor Tiene que ser un querubín Un ángel Un hombre Tachado Imperfecto Para la gente Padre Esposo Marido Hermano Amigo Los hijos No se puede quejar Siempre tiene que tener Una sonrisa Superhéroes O sea En fin El pastor Tiene que ser Un superhéroe Ya Los jesuimos Todo como en botica La próxima serie De experimenta novia Se va a llamar Superhéroes Superhéroes La suerte Me siento Ya tengo la promoción Hecha Se va a llamar Superhéroes En la iglesia Yo me voy a vestir La venida Superhéroes En fin El pastor Tiene que Cantar Dedicar Tocar Administrar Profetizar Preparar la cámara A ti Tiene que 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 Abrir Enriqueces Sejar En la iglesia Buscar La batalla De agua Contar La ofrenda Limpiar La nieve Limpiar Al nuevo aviso Y Tiene que Tiene que No se queje Venga que Venga una nueva temporada Y cuando usted ve un cajo Pateado Ahí no se queje Me llevo dos años De ver las piernas Y ahora No me diga Que cajo Quiero Que más Quiero Yo soy Lo que estoy pidiendo Ahora Con humo Y detalle ¿Verdad? ¿Ustedes Entendieron? Mira Si es un Trabajo Tan Difícil Que Está Considerado Científicamente Más Difícil Que Ser Presidente De Los Estados Unidos ¿Qué Lo que va El año Lo que Lo que Lo que Lo que Lo que Va El año Lo que 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 El año Lo que Lo que Va Seis Suicidios Lo que Va De Año De Pastor ¿Ustedes Cree que Que Esto Pasas Nadie Sabe Que Pasas Depresión Pasas Anciedad A mi Me ha dado Infarto Porque Dios Es Grande Le Dan Infarto Le Da Colesterol Hoy Yo Gracias a Dios Que su pastor Se mantiene en Che Tú sabes Para mí Para mí Sube la Milirubina Ay El pastor Tiene que ser su padre Su filho Su abuelo Su nieto Escuche bien Pero El día Que el pastor No puede Es el mal Agradecido Es el Irresponsable El que no me Busca El que no me Llama Es el Te Pido Doscientos Mensajes Un mensaje Que te dicen En un mensaje En un mensaje En un mensaje Como alguien Pertero de la presión Lo voy a hacer por aquí Que no se vea la cámara Que me pidió un mensaje Me estaba para la noche de hoy Y me sacó En un mensaje Pero el del medio Para mí es más Pero quizá fue mucho religioso Sí Porque científicamente Este me dejó el corazón Así me hizo un mensaje Y le dije Ay Dios mío Así somos creyentes Que cristianos somos Un cristiano Pero Eres para que no lo vayan Yo no me hicieron mensajes 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 La visita Lleamos Muchos de aquí también Recibieron mensajes Yo creo que muchos de aquí también Recibieron mensajes Y yo me llegué a ir Cuando me hicieron así Y yo no me hicieron Esta loca Pero El pastor Tiene que tener Una carácterita Para ser pastor Anote Lo que quiere ser pastor Anote 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 lo que quiere ser pastor La característica Que tiene que tener La primera característica ¿Sabes cuál? Humildad Humildad A ver Deja a ver A ver Tiene una Tiene una Tiene una Tiene una Tiene una Está procesando una joven Ya Ahí se ha dado No tenía nada No me da Cuanto me va a dar las horas Cuando quiera pastora Cuando quiera pastora Ahí viene Ay Ay ¡Eeeeh! ¡Pisa! ¡Papá! ¡Late! ¡Corazón, late! Porque cuando estamos juntos, estamos con el mal. Bueno, pero no tenemos que tener humildad. Amén. Segundo. Tiene que tener humildad. ¿Por qué humildad? Un pastor tiene que tener humildad. No va a aguantar. La gente va a aguantar. La gente va a agredir. No va a aguantar. Usted tiene que tener humildad. El que tiene humildad tiene bendición. Usted tiene que tener humildad. ¿Humildad qué? Humildad para que cuando usted tenga la razón. Que la gente se le vaya por encima. Y tú diga. Ok. Y yo como gente dice. ¡Ah! ¡Qué es lo que lo vivo! En mi casa. Esa mujer que está ahí. Así se ve a la vista de la vida. Se paran las 10 horas. Los vemos, humildad. Los vemos. Pero cuando se me entregan el mono. Porque en la mañana se necesitan dos. Usted es un jugano. Pero si tú comienzas. Tiki 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 tiki. Y van a terminar. Tiki 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 tiki. ¿Qué es la humildad? ¿Tú me tienes que pedir? ¿Qué estás perdiendo? Lo que quiero decir. Tiene que tener humildad. Segundo. Anótela. Tiene que tener entrega. Entrega no es pasión. Entrega no es pasión. Entrega es dedicación. Usted tiene que ser una pasión muy dedicada. Usted tiene que soñarlo. Usted tiene que vivir. Usted tiene que soñarlo. Vivirlo. Escribirlo. Comerlo. Soñarlo. Cuando venga uno. Cuando venga uno. O cuando vengan todos. Y disfrutar de los tres de la entrega. Tan y tan grande. Que usted no piense más nada. Más que en el evangelio. En la vida. Yo todos los días estoy buscando. Quieren ir para la iglesia. Para poder transmitir. Hoy que voy a transmitir mi madre en cámara. También lo voy a hacer. Lo que voy a transmitir mi madre en estos ángulos. Para que usted se me hagan bonito. Así que por favor yo también me voy a dar. Si smile. Si smile. Si smile. Ya ya. Para que usted se me hagan bonito la cámara. Porque queremos. En diferentes ángulos. Ya tenemos un programa. Ya un break. Si smile. Si smile. Si smile. No está cremando. Para cuando la cámara pase. Usted haga como. Cuando lo vamos con el siguiente. Si. 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 todo el tiempo a mí, a mí aquí nadie me puede decir a mí que me ha visto discutiendo con mi esposa, ustedes quizás algunos de ustedes que hayan estado en mi casa o han compartido conmigo, quizás los amigos tengan un interés, pero discutiendo con mi esposa, ni solo lo hacen, porque el amor que hay entre vosotros puede más que cualquier discusión, es el diálogo lo que dice que hace, que hace ser disfrutado. La cuarta, tiene que saber escuchar, tragar y callar. Esa es la pregunta. Tiene que saber escuchar, tragar y callar. Esa es la pregunta. Porque hay gente que no tiene ninguna autoridad, va a darte instrucciones y tú tienes que escuchar, tragar y callar. Así es el pastor. Así es el pastor. Pero muchas veces uno tiene que aprender a la cantidad. Porque no es lo que usted piensa Que para usted es verdad Es la verdad Ese es el problema Que tiene un creyente Para mí eso es verdad Puede ser verdad para ti Pero que la verdad sea tuya O para ti No significa que sea la verdadera verdad Porque ahora no tenemos Un choco de gente peleando Los pentecostales Los apuntistas Los delvelos Los mormones Los que Sigue diciendo bien Los testigos de Jehová ¿Qué más? Los bautistas Los apeteanos Los metodistas Los católicos ¿Qué más? Los budistas Los de Allah Todo el mundo te dice Que ella tiene la verdad Todo el mundo Todo el mundo Se trata de la verdad Y con la gente Se trata de la verdad Con la gente Se trata de la verdad No te trata de nada Porque el mundo Todo el mundo Tiene la verdad Y la verdad Como yo la digo Claro Porque el mundo Es una verdad Pero cuando alguien Te dice que no me hagan Tiene la verdad Porque no es lo mismo Cuando usted le diga La verdad a alguien Que alguien le diga La verdad a usted Son dos cosas distintas Es más fácil Es más fácil tú decirle La verdad a alguien Que es decirle La verdad tuya Hasta aquí vamos bien Amén Ahora ya conmigo Trae Y cae Y cae Porque no le gusta Lo va a hablar Eso es una verdad Bien Vamos para la quinta La quinta Tiene que tener Un llamado Genuino De Dios Nadie Que no tenga Un llamado Genuino De Dios Puede ser Pastor Yo le veo Y yo estoy hablando Hoy con mi amigo Con un amigo Pastor Que estuve reunido Hoy hablando Con él Estuve tomando un café Y estuvimos hablando De un pastor De aquí De una congregación De aquí Y nosotros Hablamos Porque a pesar De que es el pastor Y yo soy pastor Somos amigos Yo hice una llamada Internacional Yo hice una llamada Internacional Para decir Que no me hagan De mi amigo Porque aparte De que son los pastores Eres mi amigo Y eso Olvídate Es un modo De agradecimiento Hacia mi persona Por todo lo que ha hecho Por mi Y tu pueblo Me ha hecho por él Y me hagan 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 Y no 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 me hagan Y si te pasa Por tu familia Pásala bien Y disfruta Y que el Señor Te bendiga A ti A tu papina Y voy a hablar Por ti Confío A tu La viviencia De la nación De mi amor ¿Qué te quiero? Porque nosotros Los pastores También necesitamos A alguien Que nos motive Es triste El caso Si un pastore Se me pare Que es el hermano De Dios Cuando se tiene un mensaje Se me sale Que no lo hago Y se me sabe Como hago Pero Es más triste Algo Que el mensaje Que no lo hago Porque el mensaje Cuando usted no aprende A honrar Los hombres de Dios Usted no aprende A honrar Las noches Que el ha honrado O sea Deberado Para usted No de qué llamado Que va a ser De Dios Porque el mensaje Que va a ser De la vida Guau Y usted tampoco Se le dio cuenta Ninguno Ninguno Que no tenga llamado Ninguno Que no tenga llamado A su parte de Dios Puede ser Acorreros A la parte de la gente Se le dio A la revista O en las redes sociales A dar una palabra Se hace famoso Y cuando tiene 200 mil lives 200 mil seguidores Levantan una obra Tienen Empezando la obra Empiezan la obra Javier Empiezan la obra Con 300 miembros La obra Pero de aquí a 4 años Se le cae la obra O si no Tienen que Poner a un pastor Dentro de la iglesia Y irse a organizar Para sostener la obra Porque la obra No se sostiene ¿Me entiendes? Porque no tenían llamado Pastoral Ese es el problema Que estamos hoy A traer los pies Y a la vez A la clase A la clase Y ahora voy a contar El que todo el mundo Quiere saber El apóstol El apostolado El apostolado Terminamos con el apostolado ¿Por qué el apostolado? El apostolado dice En la lectura Que las señales le siguen ¿Cuáles señales? ¿Cuáles son las señales Que le siguen Y a la lectura ¿Alguien sabe? ¿Cuáles son las señales Que le siguen A la lectura ¿Verdad? De los ministerios El apostol Tiene que ser maestro Tiene que ser evangelista Tiene que ser profeta Tiene que ser pastor Y cuando llega A ser un apóstol Cuando llega A ser un apóstol Es que es Pastor en su congregación Pues también Tiene una cobertura De pastores A los cuales aconseja Y le da seguimiento Los educa Los prepara Los enseña Y los lleva Al próximo nivel Ahora La gente ha cambiado Que quiere ver señales Que los apóstoles Quieren ver señales Los apóstoles Amigo con esto Usted quiere ver señales De la oportunidad Conmigo 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 Alguien le dijo Y entonces Y entonces Ahora el pato Se cambió el nombre Y se cambió el nombre Y se cambió su apóstol Y digo Entonces Yo voy para allá Porque Si se cambió el nombre Apóstol Quiere decir que Toda la señal Le dice Quiero decir una cosa Y no es para Ser niño Dulloso Que hacerme más que nadie Si yo hubiese querido Hacer esto Va a ser bien Que lo hubiese hecho Porque aquí La señal Esa es Bien Aquí Hay un milagro Donde lengua Interpretación De lengua Saludades En esta congregación Para la gloria Del señor Habido De todo Liberación Y de la fe ¿Vale? Esa muchacha Solo ha movido No yo con el tema Esa muchacha De la noche Y mírala aquí De aquí Siguiendo la vida Ahí hay que tener Cuenta Aplausos 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 Y sin posición ¿Escuchó? Si fuera Si fuera Si fuera Si fuera Si fuera Oculto No va Aplausos Aplausos Y la va Aplausos 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 Y no se queda Y viene Con tres muchachos Y viene Con su tiene amor a Dios, no hay posición, no hay puerto, no hay llamado, usted tiene amor a Dios, y el apóstol, que se está levantando hoy en la edad de iglesia, pero todavía vemos una institución que se está levantando y bajando iglesias donde quiera que se pague, y hoy como apóstol de esta iglesia quiero decirme que el domingo vamos a recibir una iglesia aquí, el domingo viene un pastor desde el Simón Correto, y viene con toda su iglesia el domingo para aquí, hay un espacio para crecimiento, pero el espacio lo tomas tú, hoy te hice la función de vangueto, ustedes han visto la función de vanguetita, muchos de ustedes me han visto aquí en la función de profeta, en cual yo no soy una materia, de ella, tengo mucho respeto, tengo mucho respeto, todo el público no sé que yo soy un pastor del domicilio, yo llamo de grupo, pero ahora me están haciendo ustedes en la posición de apostolado, Emelie tuvo conmigo, en el publicado del canal Excel, y van a, se dio de cuenta al grupo que tenemos un poco trabajamos allá, hay que educarlo, ¿cierto? Emelie, ¿cierto? Hay que educarlo, ¿cierto? Hay que enseñarle, hay que prepararle a un propósito, ¿cierto? Tengo 100 ministros y tienen sus necesidades, y tienen que aprender, igual que yo. Yo tengo un padre espiritual, que padre de un grupo también se cae a la cual para mí, y también se comula a los llavos de mujeres. Espero así, para que no estamos como los de ustedes. Duda, pregunta con los cinco ministerios. estamos bien hasta aquí el juego vamos a tocar un tema muy muy interesante que adoración tienes una revista por qué adoramos para qué adoramos y por qué la palabra revista no aparece en el mundo ahí se puede ver por qué una revista no aparece en el mundo vamos a hacer ahora aquí vamos a morar bastante perigo vamos a morar vamos a morar